Las instalaciones eléctricas de la mega obra quedaron inservibles luego de ser incineradas durante el fin de semana. Las máquinas estuvieron inoperativas este lunes por la falta de energía. Ayer vinieron los técnicos para realizar el trabajo de reparación y los cuales no pudieron hacer porque se sentían amenazados por los pobladores. ¿Cuándo ocurrió este aparente sabotaje? Esto ocurrió el domingo de madrugada. ¿Y ayer en el transcurso del día fue que intentaron hacer las reparaciones? Las reparaciones, así mismo. Bomberos voluntarios levantaron evidencias en el lugar del incendio y descartan que la causa haya sido un cortocircuito. Hablamos de una posible provocación, porque te comento, tenemos un campo enorme en donde tuviste fuego y por algún motivo no se extendió. Es un poco extraño para nosotros desde el punto de vista bomberil, teniendo en cuenta el departamento técnico, que por sobre todo evalúa la situación. Mucho más allá, inclusive en el Paraguay, tenemos incendios forestales que están avanzando y para que esto nos avance es extraño. Vecinos y pescadores ratifican que la firma bimérica S.A. debe compensar a quienes tienen problemas para trabajar durante el tiempo que se haga el refulado, que sería de unos siete meses. Acá hay 150 personas que están viviendo y más de 100 criaturas que tenemos nosotros. Esa es nuestra preocupación, nosotros queremos que se arregle ese, porque ese está en el territorio con Mariano López Alonso. Nosotros no somos de limpio, como dicen ellos, que somos de limpio. Y escuché que dijeron que nosotros los pecadores incendiamos, pero no fue así. Y tengo video, grabé todo y le llamé a 911 a las 4 de la madrugada. Yo le llamé, le dejé mi nombre y yo no sé, me dijo que iba a venir, pero no vino. Esto es un problema social de por vida que le van a dar a los afectados. De por vida va a ser. Entonces, no estamos en contra del progreso, pero estamos en contra de que solo unos sectores no sean los que estén en el progreso y los demás vulnerables tengamos que pagar las consecuencias. Si vamos a tener progreso, que sean para todos. Los pobladores de Mariano Roque Alonso exigen que, así como en limpio, las autoridades se reúnan con ellos y presenten el proyecto, atendiendo que son los directamente afectados.